Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda nuevamente Irán Gallardo, acordeonista mexicano. En esta ocasión quiero ofrecerles este magnífico acordeón. Es un acordeón Honor Student 5M, en este color de colección blanco. Muy bonito, muy bien. Cuidado, trae sus bajos. La definición de los bajos está más o menos, pero bueno, ahí están completos. Y tiene dos registros, clarinete. Muy buena afinación. Bastante bien. Vamos a sonar algo. Suena muy bien el clarinete y el violín. La afinación 90-95%. Entonces, muy bien. También para la cumbia funciona muy bien. De hecho, esto lo usan Los Ángeles Azules, el acordeón Honor Student. Ahí está. Muy bien. También para el norteño se presta mucho. Está muy bien. Así que es un acordeón buenísimo, listo para trabajar, listo para estudiar. Voy a dejar aquí todos los informes para los que estén interesados. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.